Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar que no se activa el protector de pantalla en Windows usando diferentes opciones. Capítulo 1. Reparar protector de pantalla Windows desde opciones de energía. Lo primero será abrir el panel de control. Para ello, pulsamos sobre el buscador de inicio y ponemos la palabra Control para encontrarlo. Después pulsamos sobre ello para abrirlo. A continuación, utiliza el buscador de esta ventana para buscar la palabra Energía. Después, en los resultados pulsa sobre la categoría de Opciones de energía. Aquí, nos fijaremos en el plan de energía actual activo. Después, pulsaremos en la opción que tiene al lado de Cambiar la configuración del plan. En la siguiente ventana, pulsaremos sobre la opción de Restaurar la configuración predeterminada de este plan. Por último, confirmamos la tarea pulsando en Sí en el aviso que aparece. Capítulo 2. Reparar protector de pantalla Windows con solucionador de problemas. Comenzamos abriendo el buscador de inicio. Después, usaremos la palabra Solucionar para encontrar la opción de solucionar otros problemas. Pulsamos sobre ello. Después, buscaremos la opción de Energía. A la derecha de la opción, pulsa en la acción de Ejecutar. Se abrirá el panel del proceso de solución de problemas automático. Nos sugerirá posibles opciones para reparar el problema que nosotros podemos aplicar para reparar el protector de pantalla. Capítulo 3. Reparar protector de pantalla Windows al cambiar su configuración. Para comenzar, nos situamos en el buscador de inicio y usamos la palabra Protector para encontrar y pulsar sobre la opción de Cambiar protector de pantalla. En esta ventana veremos diferentes opciones de configuración para el protector de pantalla. Vamos a pulsar sobre el listado de opciones desplegable y aquí puedes elegir la opción que quieras. Si seleccionas Ninguno, no te aparecerá el protector, por lo que puede ser el motivo por el cual no se te activa. Elige la opción que prefieras y aplica los cambios para verificar si ahora se te muestra el protector de pantalla. Capítulo 4. Reparar protector de pantalla Windows con CMD. Comenzaremos abriendo CMD desde el buscador de inicio y pulsando en la opción de Ejecutar como administrador. Ahora vamos a escribir el siguiente comando que ves en pantalla para hacer un escaneo del sistema de archivos y comprobar si todo está bien. Pulsa la tecla Enter para ejecutarlo. El proceso comenzará y tardará unos minutos. Esperamos a que el proceso termine para comprobar si tenemos o no algún tipo de error. Capítulo 5. Reparar protector de pantalla Windows configurando mouse. Para comenzar, abrimos el buscador de inicio y buscamos la opción de Configuración del mouse. Pulsamos sobre ella para abrirla. Aquí pulsaremos sobre la opción de Configuración adicional del mouse. A continuación, entramos en la pestaña de Hardware. Después pulsaremos sobre Propiedades. Tras ello, en la pestaña General, pulsaremos en la opción de Cambiar configuración. A continuación, en la pestaña de Administración de energía, desmarca la opción de Permitir que este dispositivo reactive el equipo. Después aplica los cambios con Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.